Tremendo lo que ha sucedido en una población de Madrid, muy cerquita del centro de Madrid, en Humanes. Vaya cara dura. Cuéntanos, por favor, María Montero. Buenas noches, ¿qué tal? Encantada de recibirte, como siempre, a ti y a la sabrosura de tus informaciones. Pues mira, además con última hora que vamos a actualizar aquí en el Mundo al Rojo, pues el Ayuntamiento de Humanos de Madrid, efectivamente, muy cerquita del centro, pues un escandalazo que se ha hecho viral en redes sociales que están que arde. De cara a la siguiente novillada, que yo creo que deberíamos ir todos en pleno ahí en el sitio TV, la novillada que se celebra el próximo 17 de septiembre, quedados con la fecha. Bien, ¿qué sucede? Pues que el alcalde, en este caso del Partido Popular, Oscar Lanán, pues abre dos licitaciones, además, que firma él en el portal de contrataciones de la Administración del Estado, a las cuales hemos accedido. Una por el buzoneo del programa de fiestas, que no tiene empresa adjudicataria, sigue abierto, pero ya se han repartido los programas de fiestas a cargo de los concejales del Ayuntamiento, del personal municipal. Pero tenemos 1.500 euros que se han quedado en el limbo jurídico, puesto que no se ha licitado ninguna empresa y los programas se han repartido, pero la parte es sabrosa, como dices, de la historia. Licitación esta, la que estoy hablando, en total por 75.000 euros. Segunda licitación, la famosa novillada. 82.000 euros para novillada, que también está colgada en el portal de contratación del Estado y que se clausura el 4 de septiembre, atención, pero que ya había sido adjudicada a una ganadería, a Jandilla. Y en el programa de fiestas ya ha repartido los buzones, sale la ganadería oficial, cuando el concurso sigue abierto hasta hoy, 4 de septiembre. Esto lo puede comprobar cualquier ciudadano entrando, haciendo una simple búsqueda de esta contratación pública. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que contratamos con el Ayuntamiento, se ha liado una gordísima a través de esta publicación, le contó la tele con vosotros y resulta que desde la alcaldía nos dicen que, bueno, que se hizo una licitación, primero pública, luego en exclusiva con esta ganadería, luego el servicio jurídico, según el Ayuntamiento, dice que luego les dijeron que no, que tendría que abrirse, en fin. Última hora. Se reúne hoy, 4 de septiembre, urgentísima vez esta tarde, el Ayuntamiento de Humanos de Madrid y resuelven que día 5 de septiembre tienen que abrir públicamente la mesa de contratación a los ciudadanos que quieran acudir a la Secretaría del Ayuntamiento. Pero voy a otro dato ya muy importante más la parte política. La única concejal de este Ayuntamiento que ha dicho, bueno, qué es lo que está pasando aquí, ha pedido explicaciones públicas a la alcalde del Ayuntamiento, ha sido Maite González de Vox, que es solamente la única concejal que hay de este partido en Humanos de Madrid, mientras que Partido Socialista Callado, Podemos Callado y la patata caliente la tiene Óscar Lanal del Partido Popular con vecinos por Humanos. Es decir, solamente una persona ha dicho qué es lo que está pasando, si hay que denunciarlo, si hay que ir a la Fiscalía, si hay que pedir acciones legales. En fin, que los toros están novillados este año en Humanos, desde luego trae cola y todavía estamos por ver qué es lo que va a pasar con esta licitación, si ha habido presuntas irregularidades. Pero hay una cosa clara, las redes sociales están sentenciando esta novillada. ¿Cómo es posible que con fondos públicos de por medio, con cursos abiertos, ya se sepa qué novillada va a ser, qué ganadería? Y se hayan repartido a mano por los buzones de los ciudadanos. En fin, lo que no pase en Humanos no pasa en ningún sitio. Bueno, es fiel reflejo de lo que sucede en España. Es una cacicada detrás de otra, precisamente íbamos a hablar de la cacicada del Banco de España y ahora tú nos traes otra cacicada. Es realmente una vergüenza y un auténtico escándalo. María Montero, como siempre, muchas gracias. Una noticia suculenta, una información que nos sitúa ante el país gobernado por golfos en todas las instituciones en las que estamos. Es una vergüenza. Muchísimas gracias, María Montero, con esta información del cierre digital. Un abrazo enorme. Y a ver si mañana te veo, que creo que, te vemos todos, que creo que tienes una información muy suculenta. Pero no haré spoiler. Gracias, compañera. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.